Primero que nada, quiero empezar agradeciéndole al señor presidente del Consejo Permanente, al embajador Harold Forsyth, por la convocatoria a este Consejo Permanente Extraordinario, así como a todos los países miembros de la organización aquí representados, por la atención que le prestan a un caso central y de gran importancia para la nación boliviana, cual es la aclaración definitiva del quiebre constitucional que se dio en Bolivia el 10 de noviembre del año 2019. Quiebre constitucional que generó la interrupción de nuestra democracia y nos dejó graves heridas, aún abiertas. Un golpe de Estado con la muerte de 38 personas y sendas violaciones a los derechos humanos, tal cual lo estableciera el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GI Bolivia, presentado hace una semana el 17 de agosto en la Ciudad de La Paz. Cuando los bolivianos estamos buscando un camino de justicia y verdadera reconciliación, hemos quedado, señor presidente, nuevamente sorprendidos al tomar conocimiento de un comunicado emitido por la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia el día lunes 9 de agosto del presente y el cual fue adoptado por el secretario general de la organización, Luis Almagro Lemes, según consta en publicaciones de prensa y en las redes sociales. Este nuevo e injustificado atropello no es otra cosa que un acto de grosera injerencia en los asuntos internos de Bolivia y se traduce en una nueva afrenta contra mi nación. Por esta razón, señor presidente, Bolivia rechaza y repudia categóricamente este comunicado y por la extrema gravedad de las falsedades que menciona, ha solicitado este Consejo Permanente Extraordinario con la presencia de sus más altas autoridades, siempre con el fin supremo de hacer prevalecer la verdad.